Compañeros, muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos por una causa, pienso que ya cada uno de nosotros sabemos cuál es la causa, la defensa de los derechos humanos. Y al hablar de los derechos humanos, hablamos de nuestro presidente Pedro Castillo y las víctimas que están siendo asesinadas por este régimen. Yo quiero empezar antes recordando a un personaje, a un compañero que ha sido asesinado, que ha fallecido el día viernes, el compañero Manuel Quilla Ticona, de 37 años. Un compañero que fue a Lima para unirse a las protestas en contra del régimen de la señora Boluarte. Él fue torturado por la policía, fue detenido y le llevaron a una comisaría, a la comisaría de San Andrés. Sus familiares lo buscaban y no lo encontraban. Lo encontraron después y él había sido torturado, golpeado, estaba casi inconsciente. Fue el 14 de marzo. El día viernes ha fallecido nuestro compañero Manuel. Una víctima más que se suma a todo el grupo de compañeros que están siendo asesinados por este régimen genocida. Nosotros ya tenemos un cúmulo de personas que están siendo asesinadas y no es justo que se esté viendo como algo normal. Decir un muerto más se suma. No es así. Por eso le pido, compañeros, vamos a hacer un minuto de silencio en honor a Manuel Quilla y a todas las víctimas de este régimen genocida de Dino Boluarte. Un minuto de silencio, compañeros. Si nos ponemos de pie, gracias. 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 Bueno, como saben, el día de hoy, esta ceremonia se está yo realizando en Europa. El día viernes ha sido en Roma, ayer sábado en Torino, hoy Milano, mañana lunes será Firenze. Y bueno, el abogado internacional, Ido Crosato, con quien ahora su gira por Alemania, Berlín y después Francia. Llevando la defensa del presidente Castillo. Yo voy a invitar a los compañeros que van a participar en este conversatorio. Por favor. El compañero Greilán Ruiz Rodríguez. Compañero. Gracias. La compañera Jessica Sánchez. Y la compañera Berta Guamaní. Son muchos los temas, o son muchas las cosas que tenemos nosotros por conversar. Como peruanos en el exterior, no nos podemos excluir de los temas políticos, sociales que están sucediendo, que están ocurriendo en el país. Creo que esto, que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la visión de ser eco de nuestros compañeros que en Perú están luchando por lograr que se respete el derecho al voto. Nuestro pueblo votó, eligió un presidente, este grupo minúsculo, con el poder económico y el poder de los medios de comunicación, haciendo uso abusivo, y con ayuda del poder judicial, fiscal de la nación, ya sabemos quién es, la fiscal de la nación, aquella que no tiene tesis. Han secuestrado a nuestro presidente y el día de hoy nos encontramos en este problema. Yo quisiera que por favor nos asume los asientos todos para poder iniciar. Bueno, antes de empezar, quisiera decirle que estará presente también el abogado internacional Guido Crosado, que está llevando el caso del presidente Pedro Castillo a tribunales internacionales, porque sabemos que en nuestro país justicia no se va a encontrar. Y es ahí donde tenemos que luchar para lograr la libertad y la restitución del presidente Castillo y terminar con este régimen genocida que está matando a nuestro pueblo. Voy a darle la palabra al compañero Greyland. Greyland, Luis. Adelante, compañero. Buenas tardes, compatriotas, compañeros, y a todos acá presentes. Como es de conocimiento, el día de hoy en Milano estamos organizando este evento. Gracias al apoyo de todos los grupos, ha sido posible realizar esta conferencia de prensa con los invitados y los ponentes. Uno de ellos es el doctor argentino Guido Crosado. Como él ya lo ha indicado, compatriotas, no solamente en nuestro país están sucediendo hechos de violación de derechos humanos, como es reconocido de casi todo el mundo, que se está enfocando el problema del Perú. También debemos de hablar, compatriotas, en un primer punto, de que todo este problema que se ha dado político, económico y social en nuestro país es porque los grandes poderes que están manejados por las economías internacionales y que en este caso viene representado por el occidente y explícitamente por Estados Unidos. Como es de conocimiento, Estados Unidos no es la primera vez que hace esta clase de injerencias en nuestro continente. También lo ha estado haciendo en otros continentes. Como ya todos sabemos, antes de que sucedan estos hechos en Perú, Estados Unidos ha hecho un golpe de Estado con nuestros hermanos bolivianos. Desgraciadamente allá no esperaban la reacción de estos hermanos bolivianos y ellos han logrado reconquistar nuevamente un Estado de derecho, han logrado reconquistar llevando a cabo unas elecciones transparentes y eligiendo a un nuevo presidente. Después, también lo han querido hacer últimamente compatriotas en el Brasil, que también ha estado directamente, ha orquestado y ha planificado el golpe de Estado como lo querían hacer en Bolivia en el Brasil. No ha resultado posible porque en el Brasil todavía existe una policía patriótica, una fuerza armada que hace valer el Estado de derecho, en este caso del pueblo del Brasil. Y gracias a ello es que no se ha dado este golpe de Estado, porque Estados Unidos y el Occidente también compatriotas, en este caso es la Unión Europea, que siempre han estado de esa posición, una posición golpista, una posición neoliberal, una posición saqueadora, usurpadora, como lo vienen haciendo hasta el día de hoy en diversas partes del mundo. Por ello es que es necesario, compatriotas, que nosotros, como peruanos en el exterior, continuemos apoyando a nuestros hermanos que en el Perú vienen afrontando esta lucha frontalmente contra el gobierno, como lo ha dicho la compañera, usurpador, genocidia, un gobierno saqueador, un gobierno racista, clasista, y hoy en nuestro país, mis compatriotas, nos duele mucho decirlo, pero es una realidad, que ya tenemos un gobierno cívico-militar y que han tomado en el poder nuevamente esos golpistas corruptos militares retirados de los años noventa. Con el apoyo, lógicamente, compatriotas de todos los partidos, de derecha, de izquierda, y últimamente, lo que no se puede perdonar, compatriotas, es que el partido, quien ha apoyado en un primer momento a nuestro presidente, más del 90% de la agrupación de Perú Libre, ha regalado las espaldas totalmente al presidente. A excepción de algunos compatriotas que son, creo, contados, y ustedes lo sabrán, y por ello es que hacemos esta crítica constructiva, no solamente a esos partidos de derecha que desde hace tantísimos años están gobernando en nuestro país, sino que a estos compatriotas que se llaman decir que son de izquierda, que son del pueblo, y no es así, compatriotas. Ya los que hemos tenido experiencia en los años noventa, tal vez conocemos de estas situaciones que han sucedido en nuestro país, y en el año noventa volvió a suceder lo que ahora está sucediendo. Tantos partidos de la izquierda apoyaron y se metieron en contuberbios con ese dictador de Alberto Fujimori. Es bueno recordar, compañeros, compatriotas, estas acciones nefastas, oscuras, que han sucedido en los años noventa. Y por ello es que hoy no podemos aceptar, compatriotas, que se vuelva a repetir la historia. La única posibilidad que queda a nosotros, compañeros, compatriotas, es a través de nuestras agrupaciones unirnos, mantenernos con esa firmeza de organización, dejando de lado nuestras posiciones, nuestros intereses, tal vez posiciones egoístas o personalistas que tantos daños nos hacen al pueblo peruano y a nosotros, los peruanos en el exterior. Por ello es que, compatriotas, vuelvo a recalcar lo que ha dicho este doctor Guido Crosato. Él no está solamente defendiendo a nuestro presidente, no está representando solamente a nuestro presidente. Sobre todo y por encima de la defensa de nuestro presidente, él está viendo los derechos judíricos, derechos constitucionales, que han sido violados, en este caso a nuestro presidente. Porque si aceptamos y si los pueblos no reclamamos, no protestamos, van a continuar esta clase de atropellos. Hoy día lo tocará a nuestro presidente, mañana continuarán con otro presidente de nuestro continente. Porque esa es la política neoliberal del imperialismo del occidente. Y ellos ya tienen programados, compatriotas. Entonces, el pueblo, no nos queda otro que organizarnos, que responder, que reclamar, que protestar. Gracias, compatriotas. Bueno, compañeros, y así vamos a continuar, esperando al, mientras esperamos al abogado Guido Crosato, que hará su ponencia. Continuamos ahora con la compañera Berta Guamaní. Por favor, les voy a pedir que pongan sus celulares en modo silencioso, para evitar y poder entender y captar el mensaje. Como vuelvo a repetir, que sea aprovechoso para cada uno de nosotros. Un poquito de reempeño. Les lo brinco que quiero. Gracias. Gracias. Bueno, queridos compatriotas, buenas tardes a todos los participantes, a todos los organizadores. Y le agradezco mucho por su participación. Estamos por una lucha, por una justicia, a defender nuestro presidente Pedro Castillo, porque fue elegido democráticamente por el pueblo. Pues yo les agradezco por ese motivo a todos los integrantes en general. Mi, mío es una cosa pequeña que debo decir. Bueno, aquí, en este auditorio, nosotros estamos por un representante que es nuestro representante del presidente Pedro Castillo, el doctor Guido Cruzato. Él está viniendo a defender al presidente Pedro Castillo como todos los demás abogados que están en todo, que se han dividido, pienso que se han dividido. Y por esa lucha estamos, ¿no? Y nosotros estamos acá acompañándonos, acompañándonos a nuestro presidente de la república que es elegido democráticamente. Esa es la causa que estamos. Aquí, la condición de nosotros es la restitución a nuestro presidente de la república y anulación de la constitución 93 y retorno a la constitución 79. Después de eso, una asamblea constituyente plurinacional. eso es lo que se pide el pueblo porque otra cosa no nos queda. Por el momento yo digo por mi pueblo, por mi tanto me he sentido pésame, no como si dicen perdóneme, para todos los que han muerto de Puno a Purima, a Ayacucho, todos, para mí ha sido un dolor, ha sido una lágrima. Estos muertos, estas personas que han caído, estos no pueden quedar impunes. Queremos justicia una vez que regrese nuestro presidente de la república que fue democráticamente elegido. Es más, no podemos quedarnos callados por lo que están en los hospitales, que siguen muriendo día a día. queremos justicia. Otra cosa, no aceptamos contratos ley de acuerdo como no lo nosotros merecemos un respeto. Pino ahora han seguido matando, matando de décadas, de años. Esta vez tenemos que luchar nosotros, el pueblo, para decir alto al saqueo de las minerías, de los petróleos, de nuestro gas, de nuestros recursos naturales, tanto el mar, tanto la tierra, y que deben dejar de matar toda esta gente terratiniente que siguen matando a nuestros seres queridos campesinos, haciendo pasar que son terroristas, que nosotros nunca fuimos terroristas. Eso ha sido la ley de este señor Fujimori que ha hecho, diciéndonos que somos terroristas para matar, para asesinarlos. Estos asesinatos, o sí o sí, mis queridos compatriotas, mis queridos del Perú entero, espero que me esté escuchando, debemos cambiar nuestro país para el pueblo, el pueblo, para el pueblo debe cambiar, espero que se hace. Ahora, más que nunca, no debemos elegir como presidentes del Congreso o de la República gente que tiene dinero, sino que tiene bancos, porque ellos siempre van a trabajar para sus propios intereses. Que sea claro, mis queridos compatriotas, espero que lo entiendan, eso, que no más muerte, queremos paz, cambio. El peruano es capaz de hacer, construir nuestro país. Toda una vida nos han pisoteado, nos han masacrado, tanto como empleada doméstica, en Perú, no le asume. Yo tengo una hermana que trabaja para un tipo de japoneses, nunca le han asunto, no tiene aseguración, y así, cuánta gente viene, y es ahora más que nunca, debemos hacerlo respetar, tienen que tener una aseguración como acá en estos países. Gracias, eso es todo. Gracias. Bueno, compañeros, creo que ya nosotros estamos enterados de las cosas que están sucediendo en el país, pero hay cosas que de repente escapan, porque lamentablemente en nuestro país la prensa trabaja en coordinación con el gobierno, no tenemos una prensa real que se diga prensa de verdad, por eso surgió la prensa alternativa, y una de las prensas alternativas que está ayudando y nos está apoyando en esta lucha es el señor Wilber con Inti Noticias. Yo le agradezco de manera personal y creo que ustedes también, porque podemos enterarnos de las cosas que suceden en el país gracias a la prensa alternativa. Como ellos, hay muchos compañeros, hay muchos peruanos que se han sumado a esta lucha de diferentes formas, haciendo prensa alternativa para poder llevar las noticias y poder enterarnos de todas las cosas, de todos los peruanos que están siendo torturados, que están siendo reprimidos de una manera escandalosa, que si no fueran por estos compañeros que hacen este trabajo, nosotros seguiríamos viviendo en el país de las mentiras, como fue en la época de los 90 con el señor Fujimori. cada uno de nosotros tiene una historia de por qué se involucró o por qué se siente identificado con la defensa de los derechos humanos. Yo puedo contar a título personal una parte de la experiencia de mi vida que creo que yo lo comenté con muchos de ustedes. Fui estudiante, soy estudiante, ex estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Mimayela Cantuta. Recuerdo que era muy joven cuando apenas inició la universidad, cuando fue intervenida por Fujimori. Nueve de mis compañeros y un profesor, el profesor Hugo Muñoz Sánchez, fueron secuestrados, sacados de la universidad de madrugada, torturados. Sus cuerpos fueron calcinados y se los encontró después de tanta búsqueda en los campos Camino a Cineguilla. Fue una historia que marcó mucho a muchos peruanos de mi generación. La manera como un gobierno dictatorial pretende imponerse a la fuerza utilizando las armas, utilizando el temor y eso es lo que está volviendo o lo que nuevamente quiere imponer este régimen en nuestro país. Tenemos que entender que no se puede decir volteemos la página y démosle una oportunidad a esta señora que corrija sus errores porque lo que está haciendo la señora Dina Boluarte no son errores, son crímenes. Son crímenes de lesa humanidad. Y ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Guido Cruzano y al campeón la señora Dina Boluarte ¡Castillo, libertad! ¡Castillo, libertad! ¡Castillo, libertad! ¡Castillo, libertad! ¡Castillo, libertad! ¡Reposición inmediato! Estaba pensando que hay unas compañeras y compañeros abajo y tal vez esperamos 5 minutos que puedan subir, ¿no? Me parece que sería lo más razonable. No, ahí está el compañero. Bueno, yo si fue el segundo al baño, esperamos que... porque hay unas personas abajo que suban, ¿no? Sí, sí. Las escuchamos. Hay tanta gente, ¿eh? ¿Vos está acá ahí? Sí, sí. ¿Y a Arnón Mozar que yo voy a... ¿Ven a ver que suban todos? ¿Que suban todos, María? Ahora que estoy grabando. Sí, por favor. Ah, bien. Ah, y viste allá. ¿Viste a Mariano? Sí, sí, sí. ¿Viste a Mariano? ¿Viste a Mariano? Claro, yo estuve allá en Correle de Ciclón y Calma. ¿Viste? Ok, vamos a hacer la presentación del don Don Guido Corpato que ha asumido la defensa del presidente Pedro Castillo en organismos internacionales. Ok, esperamos que regrese. Compañeros, voy a pedir orden, por favor, para poder... Quiero que se ubique cada uno y se sienten porque ya va a iniciar. El doctor ha pedido esperar a los compañeros que están fuera para que puedan ingresar. ¿Ahora qué es? ¿Se va a ayudar? ¿Se va a ayudar? No, 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 no. No, 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 no. Por favor, para poder iniciar. A ver, aprendamos a comportarnos. Estamos en una reunión. Creo que para cada uno de nosotros es importante porque el tema que estamos tratando hoy es la defensa de los derechos humanos y la libertad del presidente Castillo. No es un juego esto. Cada uno de nosotros hemos tomado un minuto de nuestro tiempo. Hemos hecho un espacio para poder estar aquí. Respeto, compañeros, por favor. Es lo único que yo les pido, ¿no? ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! Por favor, por favor. Es lo único que yo les pido. Esperemos a los compañeros que están entrando. Ubíquense de manera ordenada, por favor, para iniciar. Cada día en nuestro país hay personas que están siendo asesinadas, torturadas, compañeros que están siendo apresados, enjuiciados, empapelados, encarcelados. Nos están tildando de terroristas. Nosotros tenemos la oportunidad de poder abiertamente, en un país que está respetando nuestro derecho a la libertad de expresión, poder expresarnos de manera abierta. En Perú, si hiciéramos esto, ya estaríamos investigados muchos de nosotros, ¿o no? Aprovechemos esa oportunidad, compañeros. Aprovechemos esto. Que cada uno, el día que retorne a su casa, se vaya con algo positivo. Que se lleve algo bueno. Por favor. Vamos a esperar al compañero, al doctor Guido. Demostrémosle que como peruanos, nosotros también sabemos respetar y sabemos comportarnos a la libertad, ¿no? ¿Justo? Exacto. Ok. Y bueno, pues, les estaba diciendo un poco, haciendo un preámbulo, del por qué estamos aquí, del por qué nuestro país está como está. Y esto no es solamente desde la llegada del presidente Castillo. Esto fue desde mucho antes. Pero, con la llegada del presidente Castillo, se develó todo ese racismo y clasismo que existe en la política peruana, en ese grupo que ha acaparado el poder y lo tiene para sí y lo quiere controlar. Porque el presidente Castillo no fue abajado el día que asumió el poder. El presidente Castillo estaba abajado desde mucho antes. No sé si se acuerdan ustedes que tuvimos que hacer manifestaciones para que respeten nuestros votos. en la segunda vuelta. Gracias. ¿Todo bien? Perdón la demora. Bueno, el doctor Guido Torsato, defensa jurídica desde los derechos humanos en contra de la violación estatal, la libertad y restitución del presidente Castillo, Terrones, y de los activistas y presos políticos en el Perú. Bueno, yo tengo, doctor, una carta de una compañera, una ex docente, compañera del presidente Pedro Castillo Terrones. Ella me ha pedido muy cordialmente, ha escrito una carta que quisiera que se la lean. ¿Ok? Lo voy a hacer. Ella es la docente Evita María Rafael Oliveira, natural de Cajamarca, compañera y amiga del presidente Pedro Castillo. Doctor Guido Torsato, ante todo le pido me disculpe por atreverme a llegar hasta usted por medio de este texto, para expresarle el saludo de respeto e infinita gratitud de las mayorías del pueblo peruano por su invaluable apoyo en defensa de nuestro presidente constitucional, Pedro Castillo Terrones. El Perú ha sufrido por décadas el gobierno, la rapacidad y la desvergüenza, donde rigen instituciones maleadas que forman alianzas transitorias, olvidándose que la población andina y amazónica esperaban con ilusión el cumplimiento de la promesa hecha en época electoral. Esta desilusión ha dado origen a una dolorosa y fecunda gestación de descontento social, que hoy se ha convertido en clamor popular a lo largo y ancho del país. En elecciones limpias, reconocidas internacionalmente, elegimos nuestro presidente, por primera vez un maestro de escuela rural, conocedor de la auténtica realidad de un pueblo que esperaba con ansias un cambio, la minoría, un pequeño grupo dueño absoluto del poder económico y político, no lo aceptó. Pedro Castillo, fiel a su palabra, puso por delante a su pueblo, negándose a ceder al chantaje político, lo que le costó su libertad. Desde el 7 de diciembre pasado, rige en el país una dictadura que lo mantiene a sangre y fuego. Muchos peruanos, hombres, mujeres y niños han caído en esta desigual batalla. Pero, aunque hieran nuestro cuerpo y derramen nuestra sangre, jamás nos rendiremos. Con fe, puesta en un dios y esperanza de ver el sol de la libertad brillar en todo el orbe de la patria grande, con justicia verdadera. Confiamos en usted y en el gran equipo que conforma, ver libre a nuestro presidente, para encaminar los pasos de nuestra patria, hoy adolorida hacia un verdadero cambio, con justicia y dignidad. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Le doy la palabra al doctor Chris y don Rosato. Ahí se escucha bien. Creo que se escucha bien, sin el micrófono es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, pero es lo mismo, me parece. Tiene que estar conectado. Ok. Está bien. Bueno, pero esto creo que no hace falta, ¿no? No. No podemos sacarlo. Bueno, gracias por estar acá. La paciencia de haber esperado. Esto que estoy tomando se hace tomar mucho en Buenos Aires, en Uruguay, no deberán haber visto muchas veces a los poderes de Argentina con el mate, el termo. Venía pensando recién, la marca se llama Nobleza Gaucha, la compró una compatriota de ustedes en Roma porque está desesperado por tomar mate y ella encontró dos o tres marcas y una fue esta. Esta fue la que recién venía en el auto pensando que para los que tienen el modelo mercantil, del derecho mercantil de la abogacía, piensan que todo se hace por dinero. Entonces muchas veces no entienden qué es lo que estamos haciendo nosotros. Muchas veces en la prensa me preguntan, ¿quiénes les pagan? ¿Quién les paga a ustedes? ¿Quién les está pagando? Y yo no le respondo a nadie. Y en todo caso, como dice Castillo, que siempre me dice, ¿a mí quién le dio ese discurso al pueblo? Y yo le respondo lo mismo, ¿y a ustedes quién los financia? Y yo le digo, no sé, el pueblo. Cada ciudad de Perú, de Guaperú también, pero de Italia, donde estamos, son todos peruanos los que masivamente nos brindan su afecto y su apoyo. Pero los sectores que funcionan con otra lógica comercial, donde todo está mercantilizado, donde todo se rige por el mecanismo costo-beneficio, hacer algo por una idea o por un principio parece para esta lógica economicista algo incomprensible o algo inútil. Pero nosotros entendemos que esa es la base de nuestra disciplina, ¿no? El derecho en principio está vinculado a la justicia y nosotros estamos en esta causa porque la consideramos, como decía el presidente de México hace unos días, una causa justa. Y pensaba en esto de nobleza gaucha, como se llama esta marca de yerba. Tiene algo que ver con la abogacía pública, que es una categoría que nosotros en Argentina estamos reivindicando, y con la abogacía pública latinoamericana. Siguiendo con este cuestionamiento de la lógica de costo-beneficio, ustedes habrán visto que muchos neoliberales, ahora pienso en ese libro de Friedman, donde él cuestiona al cristianismo, porque él dice que ahí nace esta idea problemática de igualdad de las almas, y la igualdad es algo que no le gusta al mercado, al mercado lo que le gusta es la desigualdad. Entonces, en Lima o en Buenos Aires puede haber sectores acomodados blancos con cierto estereotipo, y todos los demás tienen que estar lejos de Lima, ¿no? Y lejos de la toma de decisiones y lejos del poder. Es decir, un maestro rural, como decían ustedes, no puede ser presidente de Perú. Su lugar es la sierra, no el palacio de gobierno. Lo mismo que pasó con otros presidentes, y que hoy le está pasando al compañero Castillo. Argentina, mi país, históricamente los sectores más, no diría conservadores, porque el conservadurismo es más interesante, y este sector neoliberal que hoy está de moda, que no tiene eje ni discurso consistente, cuestiona que, por ejemplo, hermanos de distintos países de América Latina se vienen a todos los hospitales argentinos, el sistema de salud pública de Argentina, y dicen, ¿por qué hay una persona de Bolivia o de Perú en una cama de un hospital de Argentina, eso le cuesta al Estado argentino, y en realidad debería haber un argentino? Y está este discurso xenófobo y racista contra los inmigrantes latinoamericanos, que, entre comillas, como dirían los neoliberales, yo no comparto esa mirada, yo defiendo la contraria, usan los recursos del sistema de salud pública argentino. Y yo creo que una de las cosas que hace grande a mi país, la Argentina, es tener un sistema de salud pública amplio donde cualquiera de América Latina puede ser atendido. Porque eso es lo público de la salud, y los médicos juran despertar la salud y la vida cuando se recibe, no hacer negocios con la salud de las personas. Así que, en principio, me parece muy bien que aunque Argentina tenga una economía en dificultades, siga sosteniendo estos ideales, estos pilares básicos, que también es la doctrina del Papa Francisco, la doctrina franciscana. De hecho, con Zaffaroni venimos de estar en el Vaticano en un congreso que duró dos días en Roma sobre colonialismo y neocolonialismo. Y a mí me tocó, bueno, yo expuse sobre lo que está sucediendo en Perú, naturalmente, que está absolutamente vinculado al racismo, al neocolonialismo, a la exclusión y al asesinato, sobre todo, de personas de Puno, Ayacucho, Cusco, Juliaca, que no es lo mismo, probablemente, que las personas que viven en ciudades más acomodadas del Perú. Probablemente, si las 70 muertes hubieran sido de otras ciudades del Perú, la crisis política sería más grave. Pareciera que al día de hoy todavía hay vidas que valen más que otras. Hay ciudadanos con más derechos, ciudadanos con menos derechos. Por desgracia, todavía no logramos que todas las ciudades valgan igual. Esa es una de las razones que tenemos. Bueno, esta es una crítica que se le hace al sistema de salud pública en Argentina. Y lo mismo se critica a la educación pública en la Argentina. A diferencia de lo que sucede en Chile, por ejemplo, donde los estudiantes de la universidad tienen que endeudarse o tomar crédito con los bancos para poder ir a la universidad a estudiar. Es decir, en Chile la universidad pública no es sinónimo de gratuita. En Argentina sí. Y otras quejas de los neoliberales es, bueno, vienen de todos los países de América Latina a estudiar medicina o derecho o filosofía en las universidades de Argentina, en las universidades públicas de Argentina. De vuelta la misma crítica. Esto tiene un costo. No les sirve a la Argentina. Que vayan a estudiar a su país. Todo este discurso xenófobo, racista. En contrario a la integración latinoamericana que nosotros sí defendemos. Y a mí me gustaría agregar, ahora que estoy como abogado presidente de una nación hermana como es Perú, agregarle a estos dos pilares que han hecho grandes a la Argentina, que son la educación pública y gratuita y de excelencia, de la que yo soy producto, el sistema de salud público, gratuito y de excelencia. De hecho, los hospitales públicos de Argentina son mucho mejores técnicamente que los privados, que se parecen a hoteles como este, pero que muchas veces no dan un servicio bueno. Le quisiera agregar la abogacía pública. Me gustaría incluso, a veces es medio técnico esto que voy a decir, pero me parece que es una buena ocasión para decirlo, dado que vamos a escribir un libro, ¿no? Lo veníamos hablando en el auto recién y me parecería que desgrabar esto que estoy diciendo a mí me va a ayudar después también a escribir algo que tenga algún sentido. Es decir, darle cierto trasfondo a esta conferencia, ¿entiendes? Tratar de explicar qué es lo que nos condujo a esa familia mía, a este lugar. A estar hoy en Italia dando una conferencia en el marco de la defensa internacional del presidente Castillo. ¿Por qué hay un marco teórico detrás de esto? Además de sostener banderas, sostener ideales de justicia y no hacer todo por dinero, el ABC, tener la intuición, antes de haber conocido los argumentos, de que lo que se hacía contra Castillo era una realidad y lo es. Y luego encontrar los argumentos jurídicos que son apabullantes. Solo falta que los jueces, no sé si los peruanos, supongo algunos valientes y valiosos habrá, decidan sacarse la venda a los ojos y asumir el desastre que están legitimando. Que tal vez pensaron que iba a ser más sencillo y más rápido, por eso fue una vacancia expressa. Pero no fue ni tan sencillo ni tan rápido porque el pueblo salió a protestar. Y ya hay 70 muertos producto de esa protesta. Me parece que es un número significativo para que los gobiernos de América Latina intervengan. Por suerte hay gobiernos que toman el liderazgo, como los de México y Colombia. También el de Bolivia. Pero yo creo que todos los gobiernos de América Latina tienen que tomar una posición firme y clara al respecto. No podemos destituir presidentes de forma ilegal porque son los depositarios de la voluntad del pueblo. No podemos detener preventivamente personas indefinidamente. Eso es violatorio de la Comisión Americana y de la Constitución. A ningún imputado se le deben violar derechos y tampoco un presidente. Pero en el caso de algunos presidentes como Lula, Evo, Correa, que está exiliado en Bélgica, Cristina, en Argentina, 17 causas abiertas. Su hija tuvo que exiliarse en Cuba. A Petro lo persiguen por su hija. A Castillo lo persiguen por sus hijas. Parte de su familia se tuvo que exiliar en México. Es decir, el patrón es siempre el mismo. En todos los países de América Latina sucede lo mismo. Tenemos que empezar a entender cuál es la película grana, no solo lo que pasa en Perú, que es muy grave, pero para nosotros no es una novedad. Por eso, desde el día uno, no teníamos claro que era lo que pasaba contra Castillo. Y cómo se fue preparando lo que pasó contra Castillo. Y Castillo seguramente lo sabía, por eso se defiende dando ese discurso. Igual no pudo evitar terminar donde estabas. Pero empezó mucho antes. Bueno, según él me dijo, el barbadillo empezó el primer día de mi gobierno. Eso fue lo que me dijo él a mí. El golpe, compañero, empezó el primer día de mi gobierno. Fue lo primero que me dijo. Yo lo que le decía es que a mí no necesitaría explicarme nada. Yo tenía claro, que no perdamos tiempo con las explicaciones, porque estaba claro que Castillo era una víctima. Antes de ir a verlo, ya lo sabía. Viéndolo, solo reconfirmo lo que ya sé. Siempre, de todas maneras, es muy importante el costado humano, el encuentro cara a cara, como esto que hacemos acá. Poder verlo a él para mí era importante. Y fue muy importante y significativo. Y, digamos, cualquier abogado que más o menos se acuerda para que estudiara la red de derecho, que no se mercantilizó del todo, siempre que un médico, digamos, ve que alguien está mal, trata de ayudarlo. Y el abogado, lo mismo con la justicia. Ve que hay injusticia, trata de hacerlo. Eso es todo. Y eso es lo que nos pasó con Zaffaroni en Perú. De hecho, escribimos un artículo con Zaffaroni. Yo escribí uno que se llama No Podemos Callarnos Más. Lo pueden buscar en Página 12, que es un día en el argentino. Y ahí resumo y le respondo al ministro de Justicia de Perú, que dice una barbaridad jurídica. Dice, Castillo está preso purgando sus delitos. Y yo le respondí al ministro hace unos días. Que, en realidad, hasta donde yo había estudiado, en la Universidad de Buenos Aires, en Derecho Penal 1, nadie está en prisión preventiva purgando un delito, porque la prisión preventiva es para paliar un riesgo procesal. No para purgar un delito. Por lo cual, el ministro está confundiendo una prisión preventiva con una condena. Son cosas muy distintas. Y confundirlas es peligroso porque conduce a que los jueces manden a la cárcel a cualquiera mientras se lo investiga. Lo cual va en contra del derecho penal liberal, que es algo que aprendimos todos en la facultad. Yo lo aprendí con Zaffaroni, que es mi maestro. Pero cualquier profesor de derecho penal tenga la posición política que tenga, asuma que el principio de legalidad tiene una serie de rasgos, el principio de lesividad, de culpabilidad, y que a Castillo se lo están mirando. Pero no solo a Castillo, ¿entienden? A cientos de peruanos, seguramente. Cientos de argentinos también están presos en prisión preventiva violando la Constitución, violando el debido proceso. El problema es más grande. Y yo creo que la convención, la Corte Interamericana, en algún momento va a tener que ordenar no solo lo que pasa en Perú, sino lo que pasa en toda América Latina, donde el garantismo poco a poco se ha ido convirtiendo en una mala palabra, cuando la primera obligación de cualquier magistrado es defender las garantías del debido proceso y de la Constitución. ¿Cómo puede ser que a los jueces que hagan bien su trabajo, se los ataque, y a los que se alejan de las garantías y del principio de legalidad, se los defiendan los medios masivos de comunicación? Bueno, esta es una inversión que hay que erradicar. Es una paradoja antidemocrática la crítica al garantismo. Defender las garantías de la Constitución es la primera obligación de cualquier magistrado. No puede ser una mala palabra. Pero volvamos a lo de la abogacía pública. Abogacía pública es una bandera que nosotros estamos volviendo a levantar en Argentina. Y yo creo que son tres pilares. Así como hablamos de la educación pública, que para mí el hecho de que gente de Perú, Chile, Brasil, Bolívia o de donde sea pueda encontrarse en un aula de la Universidad de Buenos Aires o de la Universidad de La Plata o de Rosario de Mar del Plata en el sistema de educación pública de Argentina es algo que engrandece a la educación argentina, enriquece a la universidad pública en Argentina y enriquece a la democracia. De hecho ese es el sentido etimológico de la palabra universidad, si lo piensan bien. Por eso para mí el concepto de universidad privada está en una contradicción a los términos. Porque la universidad, el concepto, viene de lo universal. Y en lo universal entran todos. Por eso la universidad pública, por definición, es un lugar abierto donde entramos todos y nos enriquecemos todos con las posiciones de todos. Pública no solo para todos los argentinos, sino para todos los de América Latina. Eso es lo que engrandece a la universidad argentina, en mi caso a la Universidad de Buenos Aires, que es mi casa de estudios. Es decir, el concepto de universidad privada en todo caso es medio problemático porque es como un universo que no es universal. Es un universo donde hay recorte de gente que no entra. Con lo cual la palabra estaría mal. Es como la universidad, técnicamente o etimológicamente, solo puede ser pública. Y en el fondo es una redundancia aclarar universidad pública porque la universidad, por definición, es pública porque el concepto aspira a lo universal. Aquí entre todos, digamos. Con lo cual una universidad que no es pública, no sé si es una universidad, un centro de estudio, por hacer otro tipo de nombre. Porque no es universal, ¿entienden? Respecto del universo que abarca, lo recorta y en general termina siendo homogéneo. Pero bueno, esto es una cuestión técnica, es un debate para los que se dedican a la extensión universitaria y a las cuestiones pedagógicas. Solo que quiero reivindicar acá es al lado de la salud pública y de la educación pública, que en Europa son dos pilares reconocidos, y en Argentina también, pero no en todos los países. Como decíamos antes, en Chile la universidad pública no es gratuita. Eso también es una barrera. O tomar créditos por un banco para estudiar, te va a condicionar después en tu ejercicio profesional. Si ya salís de la universidad en el deudado con un banco, estás muy limitado como abogado para defender la justicia si lo primero que tienes que hacer es pagarle al banco. Estás atado de pies y manos, ¿no? Bueno, yo lo que quisiera agregar acá, y me parece, digamos, yo lo quería escribir en mi lugar de trabajo en Argentina, pero me parece que este contexto es mucho más valioso para desarrollar esta idea y creo que esto es lo importante, que es la práctica, no la teoría del derecho, ¿no? Los derechos humanos se defienden en la acción, acá donde estamos nosotros, con las arbitrariedades concretas que afectan a nuestros países, no en las teorías, en los libros, en los manuales, donde suena todo bárbaro, pero después hay que ponerle al cuerpo a estas batallas legales y culturales y morales en algún punto, ¿no? Bueno, yo quisiera agregar, como les decía, al lado de la educación pública y la salud pública, este tercer pilar que es el de la abogacía pública. Y con la abogacía parece lo que pasa en la conciencia de la universidad. Para mí la abogacía es pública por definición. Y esto quiere decir que cualquier abogado se encuentre donde se encuentre, si viene justicia, tiene que tratar de solucionarla. Si yo soy un abogado argentino, estoy en Perú, una nación hermana, donde un montón de gente nos pide ayuda, hay que ayudar. Como un médico argentino que está en Perú y ve que alguien se enferma en la calle, que va a decir, no, yo soy de Argentina, me voy por acá. Lo ayude, ¿no? El médico de la abogacía dice, no, yo soy médico argentino, no le salvo la vida a un peruano. Es ridículo esto. Bueno, con la abogacía yo creo que pasa algo semejante. Los abogados estamos para ayudar. De hecho, con un amigo queríamos escribir un paper para armar una ONG, ¿no? Así como estar médicos sin fronteras, armar algo. Es tanta la injusticia en el mundo que tendríamos que armar algo así como abogados sin fronteras, ¿no? Acá en Italia, ¿no es bien? En Italia, la cantidad de chicos que mueren en el Mediterráneo por estas democracias presuntamente civilizadas, pero que trazan muros por todas partes, muros que no encontraron porque no vinieron a saquear nuestros países, ¿no? Ustedes, por ejemplo. Ayer en la Academia del Vaticano en mi conclusión propuse dejar de hablar de sectores vulnerables y empezar a hablar de sectores vulnerados porque ese cambio de palabra es significativo porque si en vez de decir que la vulnerabilidad es algo potencial de la persona que nace o es vulnerable, reconocemos que ya está siendo vulnerada, sacamos la vulnerabilidad y le obligamos al Estado de la sociedad a reparar esa vulneración que la persona sufre, no es que es vulnerable porque sí, es vulnerada porque pasó algo que la puso en esa situación y eso es lo que hay que cambiar. Eso fue lo primero. Lo segundo que propuse fue crear una especie de tribunal de Nuremberg para juzgar los crímenes de la conquista que todavía no han sido juzgados, ¿no? Las democracias europeas miran para otro lado, siguen para adelante como si el saqueo y el frenosivio de los indios en nuestros países fue una historia terminada. Y la verdad que no. Y lo vemos hoy, lo vemos en Perú cuando los que están siendo asesinados, como dice Raquel Fajardo, son mayoritariamente de poblaciones originarias, ¿no? No terminó el racismo. Se lo dijo el presidente Castillo en una carta al Papa. El racismo no está terminado. El clasismo no está terminado. Pero se necesita ajustar fuerza para esto. Yo creo que crear una ONG como Abogados Sin Fronteras no me tiraría mal. En un mundo cada vez más injusto, más desigualitario, que traza muros por todos lados, que los abogados nos juntemos con una conciencia un poco más amplia. Que el lucro, por supuesto, por eso es lo que diferencia de la abogacía privada, corporativa, que se dedica a los negocios, y la abogacía en el sentido propio de la palabra, ¿no? Que es una disciplina asociada a la idea de justicia. Por eso que los que hacen todo por dinero no entienden que nosotros estemos haciendo algo porque creemos que es justo hacerlo. Usted nos pregunta esta tontería que a mí me da gracia de cuánto le pagan, quién le paga a nadie. No, no se entiende. Hacemos lo que podemos, tratamos de avanzar como podamos y de ayudar todo lo que podamos. Es lo que también le dio la independencia a nuestros países hace 200 años, que tampoco hace tanto tiempo, ¿no? No hace nada de tiempo si lo pensamos bien. Lo hablábamos con Castillo, ¿no? La cantidad de próceres de Argentina que estuvieron vinculados a la historia de Perú. A mí hay un par que me gustan mucho, Montiagudo. Bueno, hay otros más. Para mí la abogacía es pública por definición porque está vinculada a la idea de justicia. La idea de justicia no puede dejar a nadie afuera ni se puede convertir en un negocio. Pero por algún motivo el derecho se va alejando cada vez más de la idea de justicia. Y los abogados hablamos cada vez menos de justicia porque nos estamos economizando, burocratizando, tecnificando. Parecemos cada vez más contadores, administradores de empresas. Va cambiando nuestro lenguaje y parece que vamos abandonando el lenguaje de la justicia, el lenguaje del derecho. Entonces terminamos como burócrata de escritorio que ponen sellos o pensando cuánto nos van a pagar por hacer un trabajo y ya la justicia, la equidad, la igualdad no conforma parte central de nuestro ideario y las preguntas que nos vemos los abogados ya muchas veces no transitan por la idea de justicia. Antes todos los abogados se preguntaban qué es la justicia, la equidad, la igualdad que era parte de la carrera de derecho, de la materia filosofía del derecho. Hoy esas materias se van recortando en los programas de estudio y eso no es casual porque hay alguien o algunos otros que no quieren abogados que piensen. Entonces le sacamos filosofía del derecho y le decimos esto es una parida de tiempos, son preguntas muy abstractas, dediquémonos a lo concreto y en lo concreto nos dedicamos nada más que a hacernos preguntas técnicas de análisis económico del derecho que es el enfoque que hoy está de moda pero que en definitiva es el reemplazo del derecho por la economía y nosotros queremos recuperar el derecho por sobre la economía porque entendemos que el derecho y la economía en algún punto tienen dos miradas muy distintas. El derecho ve a la persona como un fin en sí mismo con dignidad, la economía la ve como un recurso y analiza todo el término de eficiencia o de costo. Son dos enfoques medio inconciliables. No sé si es compatible la economía con el derecho. Creo que no. En el Vaticano dije que para mí no va esta moda del análisis económico del derecho en definitiva conduce a desvirtuar, desdibujar y vaciar de contenido al derecho y el derecho hoy tiene un vacío de ideas bastante marcado porque todas las materias que eran parte del recorrido humanista del derecho filosofía del derecho el derecho político historia del derecho derecho romano antropología filosófica todas estas economía política se van sacando de los programas de estudio empobreciendo cada vez más la formación del abogado. Pero los abogados hoy ya no somos vistos como hombres cultos gente del mundo de las letras sino que hoy el abogado en general es visto como una persona de poca formación preocupado nada más que por ganar dinero con ningún compromiso por la justicia y siempre me pregunto a quién le conviene tener a los abogados que en teoría somos los actores que defendemos la justicia y la sociedad con una formación cada vez más pobre si los abogados son los que tienen que salir a la calle a defender la justicia y los abogados tienen en todo el mundo una formación cada vez más deshumanizada cada vez más técnica entre comillas cada vez más pobre evidentemente hay un mercado que está avanzando y está logrando que los grandes actores de la defensa de la justicia que son los abogados ya no luchen más por la justicia que no tengan herramientas ni ideas porque ya desde la carrera de base se las están quitando para que no se atrevan a pensar y no tengan herramientas para luchar por la justicia por eso nosotros en la Universidad de Buenos Aires hacemos un ciclo de poesía y derecho como Julián Azzat que es hijo de desaparecidos y básicamente hacemos poesía porque entendemos que el derecho se ha quedado sin mensaje sin palabra sin ideales y no lo vamos a reconquistar hablando de derecho comercial derecho financiero derecho aduanero derecho tributario lo vamos a recuperar con una palabra más de fondo vinculada ideas más de base con una palabra no mercantilizada más convincente y más genuina que es la poesía la palabra la original con lo cual cuando nosotros defendemos a Castillo estamos reivindicando la abogacía pública no la abogacía privada y la abogacía pública como la salud pública como la educación pública que es lo que hace de grande a la Argentina y de eso me siento orgulloso y representante y producto es lo que no no hace distinciones entre ayudar a un hermano de Perú de Bolivia de Brasil de Chile porque conformamos una misma unidad por eso la abogacía pública es eminentemente latinoamericana y latinoamericanista a los presidentes de Colombia y de México que los vi a los dos en los últimos 10 días además de hablar en este caso y de recibir el apoyo de ellos dos muy fuertemente el presidente de México y de Colombia de Bolivia también Xiomara Arturas también Rafael Correa también son muchos líderes que apoyan esta causa cada vez más también es un trabajo de ustedes salir y exponer contar las arbitrariedades que se están cometiendo contra Castillo de los asesinatos hay que exponerlo me lo decía un compañero de ustedes ayer no sé en qué ciudad ya apostó de una ciudad a la otra pero me decía digamos con contar la verdad ya es una escala no hace falta nada más digamos con exponer los hechos es suficiente de hecho en un avión ayer no sé de qué ciudad a qué ciudad íbamos creo que de Roma a Turín leía un informe que me acercó una abogada de Perú que no es a derecha de Castillo y es una escala lo leía las primeras 50 páginas y decía yo no entiendo pero no hay un juez en tu que haya leído esto es un trabajo bueno Evo Morales estuvo exiliado a la Argentina Lula estuvo un año preso lo encarcelaron en el medio o en la previa de una campaña electoral y el juez que lo metió preso terminó siendo ministro de justicia de su principal contendiente la mayor prueba de falta de imparcialidad y dependencia de lo que no se consigue en el planeta por suerte Lula volvió a ganar porque los pueblos se organizan y se defienden con Evo Morales lo mismo la OEA legitimó el golpe de Estado de Áñez una barbaridad pero volvió a triunfar el movimiento de Evo Morales en Bolivia y yo confío en que en Perú después de la restitución de Castillo cuando en el futuro no hay lo más urgente de que vuelva a haber elecciones el pueblo organizado va a poder distinguir los pies y va a poder evitar las trampas que siempre se pierdan la destitución de Castillo tiene un montón de efectos procesales y yo me detengo en lo procesal para que la discusión sea lo más técnica posible porque me parece que si entramos en la discusión política o ideológica con la verdad es fantástico en la democracia perdemos de vista lo primero y lo primero es más bien técnico y es que el procedimiento que se siguió para Bacara Castillo nos caiga bien o mal Castillo sea comunista capitalista blanco, negro o azul es un desastre y está lleno de fallas técnicas ¿entienden? y esto lo puede reconocer un abogado de izquierda de centro, derecha católico da igual la orientación ideológica es una cuestión técnica el derecho procesal para los que son abogados es una cuestión bastante rípida y fría digamos no es como la dogmática penal donde hay una discusión más filosófica el derecho procesal es lo más parecido a la matemática que tenemos dentro del derecho porque están los plazos estrictos de hecho ese es uno de los problemas que tiene el proceso que muchas veces causas justas naufragan porque los abogados no cumplen en el término correspondiente con un trámite con llevar una hoja ¿entienden? es bastante estricto el derecho procesal y en el caso de Castillo cuando uno analiza cómo el Congreso instrumentó esta llamada vacancia por incapacidad moral y luego el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y luego uno lee la constitución y el reglamento del Congreso de Perú y como ya han dicho varios abogados antes que yo no solo abogados uno lo que comprueba es una cantidad de fallas procesales insubsanables digamos la única subsanación posible bueno la va a tener que encontrar el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Perú eso sería el ideal que el propio sistema jurídico peruano reconociera las fallas y buscar la manera de resolverlas a mí hasta donde yo he leído entendido y dialogado con otros juristas peruanos también de derecha les aclaro esto es lo genial digamos no encontramos otra salida más que la restitución nos caiga bien o mal Castillo luego de la restitución tal vez sí va a ser un proceso conforme a derecho y ahí sí conforme a derecho si es llegar a ser el caso y el Congreso piensa que eso es lo que corresponde un Congreso digamos también uno podría decir legítimo con aprobación superior al 3-4% es una locura lo que pasa con la legitimidad del Congreso en Perú pero bueno eso es un tema de los peruanos yo lo analizo en términos técnicos la vacancia si correspondió o no procedimentalmente lo que se hizo después de un análisis constitucional básico del proceso de la vacancia vamos a llegar a la conclusión de que no de que se violó el debido proceso que se violaron garantías que se aplicaron figuras que no correspondían y que incluso esas figuras que no correspondían fueron además mal aplicadas con lo cual es una cantidad de fallas que hay en el procedimiento de la vacancia que uno al menos yo pienso que la única salida institucional es la reposición del presidente Castillo y luego de reponerlo en todo caso hacer una acusación constitucional si es que eso es lo que piensa que debe suceder en el Congreso peruano y luego de un procedimiento conforme a derecho apegado a la legalidad y con las garantías que tiene un presidente porque es el depositario de la voluntad de ustedes de la soberanía popular ahí sí eventualmente instrumentar si quieren una suspensión una vacancia una destitución lo que fuera pero conforme a derecho no como se hizo que fue contrario a derecho la vacancia se instrumentó en forma express de una manera brusca pero sobre todo técnicamente mal instrumentada con lo cual la destitución es ilegal es irregular y si a mí me lo preguntaran en un examen de derecho yo diría que el presidente de Perú sigue siendo Castillo pero porque del análisis no surge otra cosa si yo puedo prestar la televisión y ver a otra persona en el gobierno pero también puedo prestar la televisión y ver a Videla en la Argentina y yo tengo que pensar dos veces si ese es el presidente o no yo creo que el ordenamiento peruano ustedes tienen grandes abogados y abogados grandes militantes por los derechos humanos un pueblo genial hasta prensa seria tampoco es justo decir que toda la prensa peruana es un desastre hay de todo siempre hay periodistas buenos periodistas malos jueces buenos jueces malos pasan todos los lados lo que sí uno observa en Perú es mucho miedo de hablar de decir las cosas compañeros progresistas con los que yo he trabajado en Perú mucho tiempo bueno mucho tiempo no pero vengo dirigiendo un instituto latinoamericano bueno uno ve algunos compañeros digamos con algún silencio que tiene más que ver con los temores que con otra cosa porque yo los conozco y les aseguro que eran mucho más de izquierda que yo a mí me corrían todos por izquierda y ahora hay muchos que están callados igual esto a mí me ha pasado mucho en la Argentina también uno ve que estos que sobreactúan algunas posiciones cuando llega el momento de pararse con cierta firmeza y sostener una idea ahí donde hay que ver digamos la gente suele atemorizarse vamos a decir por eso en la Argentina tenemos una frase que es muy divertida que es que en la cancha se ven los jugadores no en la tribuna en la tribuna podemos gritar todos lo decía Alberto Fernández me parece muy bien yo me acuerdo de Alberto Fernández el presidente de Argentina cuando era jefe de gabinete hace muchos años hubo un paro del campo fue muy brutal de los sectores con más poder adquisitivo en la Argentina después de una resolución 125 que había instrumentado el UTO el entonces ministro de economía argentina instrumentó una decisión que al campo no le gustó nada y Alberto Fernández que era jefe de gabinete en un medio de comunicación dijo una frase que a mí me sorprendió otra vez porque era chico me acuerdo mucho la imagen de él que era jefe de gabinete y se le actuó el presidente de Argentina y él dijo bueno yo escucho a todos los que critican pero una cosa es estar en la tribuna sentado comiendo tomando una Coca-Cola gritándole al que está jugando corre más hace tal cosa si somos todos y yo muchas veces veo en ciertos sectores de la vida académica esa tendencia pensar que la realidad es lo que sucede dentro del aula y gritar y es muy fácil correr por izquierda por ultra izquierda o por donde sea desde digamos cuando uno no está jugando el partido cuando uno no pone el cuerpo solo opina de lo que lo están poniendo como el jugador de fútbol que esté corriendo y el otro está sentado comiendo un pancho gritándole al que está corriendo habría que verlo a veces el pancho corriendo si uno lo pone en la cancha que pasa yo lo que veo es que sin ponerlo en la cancha en ese tránsito hacia la cancha hay mucha gente del sector académico que se ha llenado la boca con la justicia social el constitucionalismo el indigenismo el constitucionalismo latinoamericano suena bárbaro escribe libros fantásticos Gargarela que yo lo quiero un montón escribió libros fantásticos sobre el constitucionalismo indigenista ahora cuando hay que salir a la cancha uno mira al costado y los jugadores son pocos por suerte hay uno que yo quiero mucho que es mi maestro que es Zaffaroni que ese siempre le pone el cuerpo a las batallas y ese que siempre nos marca el camino y es con quien estábamos en Perú con suerte y esto lo voy a utilizar como salto bueno primero no academizar la defensa de los derechos humanos no es una cuestión académica esto se le va la vida a la gente en esto por eso a mi me gusta más el activismo que el academicismo me gusta más el activismo en derechos humanos que la vida académica aunque me formé y vengo de la vida académica prefiero trasladar esto a la práctica no que se cierre en la teoría porque si no terminamos digamos yo creo que el academicismo en América Latina es producto de la colonización ¿por qué? porque como importamos teorías de Europa a América Latina cuando yo enseño algo en América Latina que no tiene que ver con la realidad de América Latina el único lugar donde funciona es dentro del aula entonces la academia latinoamericana en la medida que es eurocéntrica está colonizada no le queda otra salida que ser academicista y encerrarse en la teoría porque una vez que van a la práctica esas teorías que trajeron de Europa no les funcionan no les sirven solo les sirven para implementar violencia como en la colonización para matar a los indios de hecho es insólito que en Alemania se siga replicando el funcionalismo y el derecho penal del enemigo de Jacobs un penalista alemán al que César San Martín homenajeó un acto de la Corte Suprema de Lima cuyo edificio es una copia del Palacio de Bélgica ya que estamos hablando de colonización hasta en las paredes está la colonización de los jueces y de la justicia claramente América Latina necesita un poder judicial diferente y necesita una doctrina penal diferente de hecho con Zaffaroni fuimos a Perú no como abogados de nadie ni a defender a nadie esto ya lo sabe no lo cuento todo el tiempo simplemente fuimos a Perú a recibir una discusión académica en Cusco y en Arequipa y bueno y en el Colegio Abogados de Lima pero no fuimos a ser abogados de nadie era un viaje de hacía tres años que se cortó por la pandemia de hecho Zaffaroni no quería ir porque bueno las noticias que llevan de Perú eran bastante virulentas yo lo conté ayer lo voy a volver a contar porque ustedes ayer no estaban yo estaba con mi novia en ese momento mi novia después de todo esto obviamente me separé en misiones y Zaffaroni me mandó un mail el día anterior de ir a Perú diciéndome pero a vos te parece que vale que tenemos que hacer esto no sé y yo le dije bueno yo creo que sí ¿cómo no vamos a ir? si siempre le ponemos el cuerpo ¿no? lo que estamos hablando digamos que ¿por qué no vamos a ir a Perú? ¿cuál es el problema? bueno fuimos a Perú a recibir esta distinción académica nada más que a eso en el medio del contexto igual ¿no? y ahí cuando quedamos después vamos a Arequipa y quedamos varados porque habían tomado los aeropuertos cierran el aeropuerto de Arequipa como 10-15 días Zaffaroni me quería asesinar como conté ayer y bueno quedamos varados 15 días en un hotel por 10 días ahí en Arequipa en un hotel muy bonito con unos colegas abogados de Arequipa y ahí en el medio gente de la Universidad San Marcos una universidad hermosa y le mando un abrazo a las y los estudiantes de Derecho de la Universidad San Marcos son unos genios tenemos una conferencia pendiente bueno y ahí nos contacta gente no es la Universidad San Marcos ven la Universidad Pública siempre no es casual los actores la gente de la Universidad Pública nos contacta nosotros que somos abogados defensores de la idea de la abogacía pública y además de la abogacía pública al latinoamericanista y habíamos ido a Perú y el título de nuestras conferencias con Zaffaroni fue la construcción de un derecho latinoamericano la teoría y la academia nos dan el premio y luego vino la práctica que es Castillo la Universidad San Marcos nos contacta poco a poco con el equipo legal y ahí otra vez Zaffaroni que ya está al borde de matarme yo le propongo bueno ya que estamos acá vamos a pobre Zaffaroni yo le digo bueno vamos a ver a Castillo ya que estamos acá vamos a ver a Castillo como no lo vamos a ir a ver al compañero Castillo y ustedes saben Zaffaroni fue abogado de Evo Morales trabajó con Correa yo estuve en Curitiba cuando Lula estuvo preso con un pañero Estela de Carlotto que decía Lula libre es decir para nosotros lo de Castillo es un capítulo más de una historia de persecución contra líderes populares de América Latina está muy claro no es muy difícil de darse cuenta de hecho a medida que uno lee lo único que hace es encontrar cada vez más y más y más argumentos una larga lista que ya no haría falta desarrollar si no fuera que todavía la justicia en Perú no activa la defensa del debido proceso bueno y ahí terminamos yendo tomamos un avión con escala en Cusco para Colmo que Zaffaron tenía miedo que le faltara el aire por la altura estaba el decano de la Facultad de Derecho en el mismo conocimiento en la escala entienden esto todo de su pilar en la escala nos hicieron bajar del avión para subir al mismo avión pero estaba el decano de la universidad y nos sacamos una foto en la escala del avión en una parte del aeropuerto donde el decano le había ido para encontrarnos en la escala del aeropuerto y cuando vamos al penal de Barbadillo y esto si me parece técnicamente relevante lo contábamos ayer en el penal de Barbadillo vamos con Zaffaroni a ver a Castillo entramos al penal de Barbadillo estaba Pasión Dávila también Pasión Dávila me hizo una broma en el auto o sea no quiero digamos no quiero ser impreciso pero él de alguna manera tenía miedo eh no lo dijo con estas palabras pero digamos ahora ya no por supuesto pero hace unos meses cuando nos conocimos no le quedaba claro si yo era como dicen ustedes de la izquierda caviar o algo de esto entonces yo le dije ya esperá Pasión esperá pero un poco ya va a saber que no ahora ya sabe que no Pasión obviamente hablamos seguido bueno lo divertido de ese día es que fuimos Zaffaroni, Pasión y yo hablamos a Castillo y ninguno de los tres pudo entrar para que vean la arbitrariedad contra el presidente Castillo nos quedamos los tres tomando sol adentro del penal porque nadie podía entrar Pasión Dávila porque no sé qué problema había tenido el Congreso no podía entrar y Zaffaroni y yo porque no teníamos este el carnet de abogados ahí in situ porque nadie nos había dicho que había que llevarlo y yo pensaba ¿no? la oportunidad histórica que se perdió Perú en esa mañana y este sí es un tema serio porque en ese momento estaba el penalista más importante de América Latina uno de los más importantes del mundo el único latinoamericano que ganó el premio de Primero Fiesto Colmo admirado por el propio juez César San Martín que lo cita siempre es una especie de prosa del derecho latinoamericano por eso yo sentía que mi única tarea era conducir a ese hombre a esa celda es decir conducir a Zaffaroni a Castillo y que lo iba a hacer si yo linchaba la paciencia cosa que sí logré de hecho lo subí al avión fuimos los dos detrás y hasta el final de Barbadillo con el escala en Cusco después de estar varado 15 días en Arequipo o sea era más esfuerzo imposible pero además uno yo aplico todas las ideas que aprendí con él en definitiva es que haciendo medio es como un juego de espejos esto no es lo que él me dice ayer en la Academia del Vaticano lo mismo una jueza peruana no sé qué cosa dijo y Zaffaroni me dice no le respondas porque me tocaba hablar después a la tarde a mí y obviamente que le respondí y él se reía mirándome porque sabía que lo iba a desobedecer porque uno dice bueno nos comprometemos pasan cosas graves en Perú veníamos viendo el video de la familia de Rosalino Flores ese chico que murió en Lima 36 perdigones en la panza que le destruyeron el intestino no podía comer escapando la policía lo mata agonizó dos meses ahí en Lima aunque era de Cusco por la complejidad de las heridas para el hospital de Lima me parece que no pueden quedar en el silencio estos desastres hay que mencionarlos con nombre de apellido pero respecto a la visita de Zaffaroni yo lo menciono porque ayer se me ocurrió esto en Torino que es que a ver Zaffaroni no pudo entrar a ver a Castillo lo cual para mí hubiera tenido una entidad histórica es decir que el presidente Castillo se encuentre con Zaffaroni y conmigo en el penal de Barbadillo los tres juntos y para mí ver a un presidente con mi maestro en una prisión era muy importante quería lograr eso hasta por validad personal quería estar ahí me parecía que era relevante bueno no lo dejaron no pudimos Zaffaroni se puso a leer un libro yo me puse a leer otro ahí pasó Indira en un momento que no podía creer que no entráramos ustedes entienden Zaffaroni es una figura está acreditado que es abogado por lo menos no sé la fiscal de la nación en el país de ustedes si está acreditado algo por eso de Zaffaroni está acreditado sabemos que Zaffaroni es abogado estudió en la Universidad de Buenos Aires después estudió en la Universidad del Litoral fue becario de la OEA yo también pero bueno Zaffaroni no pudo entrar a ver a Castillo porque no tenía su carnet de abogados entonces la pregunta que yo esto me parece un formalismo innecesario porque Zaffaroni fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue 10 años juez de la Corte Suprema de Argentina y es uno de los abogados más reconocidos del planeta reconocido por la derecha y por la izquierda admirado por los propios jueces que están condenando a Castillo o que lo están todavía no lo condenaron o que lo están encerrando preventivamente como decíamos tal comienzo bueno y yo me pregunto si Zaffaroni no pudo entrar a ver a Castillo a la cárcel siendo abogado algo tan básico y tan humanitario como ver una persona en prisión además no era presentar un papel en un expediente era visitar a una persona en la cárcel siendo un jurista de renome internacional porque no tenía el carnet a mano yo me pregunto entonces cómo puede ser si aplicamos ese mismo rigor cómo puede ser que la fiscal de la nación cuya tesis nadie encuentra pueda seguir acusando y metiendo gente en la cárcel con libertad digamos y a Zaffaroni que es un penalista de alguna importancia vamos a decir no lo dejan entrar a ver a Castillo porque no tenía su carnet como la fiscal de la nación cuya tesis nadie encuentra puede seguir desempeñando el cargo ¿no? me parece que si uno aplicara el mismo criterio riguroso tendría que decir bueno no están cumplidas las condiciones para desempeñar el cargo ¿no? ya que nos llevamos puesto un presidente con una figura tan absurda y tan vaga y tan imprecisa como la incapacidad moral permanente figura que el propio Tribunal Constitucional de Perú no quiso nunca especificar lo cual también es problemático no y porque el día que le den algún contenido a la incapacidad moral permanente van a caer en el eurocentrismo el racismo en algún desastre como quieren evitar eso es un concepto jurídico indeterminado pero eso le da bien arbitrariedad la corte interamericana estuvo muy bien porque le dijo hay una observación el sistema interamericano le pidió al estado peruano que precise esta figura porque si no podía dar bien arbitrariedad cuando es instrumentada como fue en el caso de Castillo y si uno sigue la historia de la incapacidad moral permanente va a llegar a la incapacidad mental que era una figura que se utilizaba para subestimar y criminalizar a los opositores y a los indígenas de hecho yo pienso los ronderos campesinos que oponen a Lima los primeros días después de la elección a pedir que no les impugnaran el voto y había un montón de chicos de estudios caros de Lima pagados por el sector de Fujimori con esta misma idea los indios no saben votar entonces les vamos a impugnar el voto entonces no era solo que el voto era ilegítimo porque eso no lo podían probar detrás de eso había una idea más compleja y más racista que es en el fondo son indios este voto no vale igual ¿entienden? aunque no lo puede impugnar por derecha lo voy a impugnar ideológicamente los indios no votan y no nos van a gobernar que supongo que fue la idea del fondo ¿no? otra cosa que me pareció increíble pero que ya da muestras de cierta divinidad institucional es que el mismo día que Amistía Internacional va a presentar el informe de derechos humanos en Lima que el alcalde de Lima decide cerrar por cuestiones administrativas entre comillas la Casa de la Memoria eso es un papelor ¿no? digamos ¿a quién se le ocurre? cerrar al día siguiente pero ya eso mismo es como un error innecesario ¿para qué hacer semejante tontería? después me contaron que esa persona además es la dueña de la concesión de una empresa que está en el Machu Picchu y que le cobran dólares a los peruanos para visitar sus propios ancestros y tradiciones y eso es una prueba de colonialismo brutal hoy en el siglo XXI ¿no? lo dije en el Vaticano porque tanto que hablamos de colonialismo colonización financiera colonización cultural que la misma persona que cierra la Casa de la Memoria donde se homenajean a la víctima del cuchimonismo el día que Amistía Internacional va a presentar un informe de derechos humanos sea además el que cobren dólares una concesión para que los peruanos no puedan prácticamente acceder a visitar el Machu Picchu me parece que da un cuadro bastante simbólico de la situación que nos obligaría a pensar con algo más de profundidad porque Castillo es la víctima de toda esta gente resumiendo digamos ¿no? el foro de Madrid sí, claro acá uno podría decir que de un lado está el grupo Puebla y de otro lado está, no sé yo no sé quién fue no me interesa mucho pero entiendo no sé si fue la que dio un golpe todo en Bolivia o los hijos de Bolsonaro creo que la línea o Vox la ultraderecha española me parece que está muy clara la línea lo dijo bien Sánchez Pedro Sánchez ¿no? hay un video de Pedro Sánchez que está bien donde él explica qué es lo que hace los sectores de derecha que no creen en la democracia nosotros creemos en la democracia y defendemos la garantía del debido proceso y la defenderíamos si le pasara lo mismo a Boluarte mañana ¿entienden? quien gane y Boluarte debería saber que se lo van a hacer a ella también entonces digamos ahí hay algo que no le sirve a nadie en general se lo hacen a los que van contra determinados intereses concentrados que tienen poco que ver con los excluidos y los sectores humildes del Perú que son los sectores que nosotros defendemos pero llegado el caso se lo van a hacer a cualquier presidente con lo cual cuando nosotros defendemos la garantía del castillo estamos defendiendo la garantía de cualquier peruano o peruano además si se lo hacen a un presidente que le queda a cualquier otro ciudadano ¿no? en general en las cárceles hoy en América Latina están o los pobres o los que defienden a los pobres digamos y esa sería la gente que va a prisión yo cuando veo que Correa está exiliado en Bélgica que Lula fue a prisión que Cristina tiene 16 causas abiertas cuando los que se endeudaron hicieron pelota a la Argentina están jugando al golfe en algún barrio delante que Evo Morales no puede entrar a Perú o cuando Castillo está preso con su familia exiliada y él con todos los derechos violentados porque no poder ver a Zaffaroni además de perder una oportunidad histórica para Perú entre un presidente y el penalista más importante de América Latina habla de la vulneración del derecho de defensa de Castillo ¿no? porque el que impidió que entrara a Zaffaroni sabía lo que estaba haciendo ¿entienden? yo me quedé una semana más para verlo porque me había comprometido con pasión y dije yo no me voy a ir sin ver a Castillo y entonces esperamos hasta hoy y Zaffaroni me decía vos estás loco estás a quedar acá un lío tal bueno él se fue yo me quedé y fui un jueves que es el día de visita general ¿no? mientras cualquiera un jueves un amigo un conocido es una cuestión humanitaria visitar un detenido bueno y finalmente lo pude ver y ahí pasión vio que yo cumplía con mi palabra que yo le dije vas a ver ya lo de la izquierda caviar quedó de lado le dije ni siquiera sé si soy de izquierda pasión estoy más vinculado al catolicismo tal vez de hecho Guzmán Tapia que fue un juez católico en Chile conservador en algunos aspectos pero fue el que procesó a Pinochet y el que defendía la inclusión de la cuota indígena en la constitución chilena y yo creo que a Castillo le sirve que se lo defienda no solo desde un solo sector ¿entienden? que sea amplio el espectro que lo defiende porque es demasiado brutal lo que se hizo contra Castillo la manera expresa en que lo vacaron la cantidad de artículos que se violentaron la cantidad de figuras que no correspondía que se aplicaron y se aplicaron y que además se aplicaron mal es tan grande que cualquier jurista o juez o periodista que se tenga media hora a leer las normas va a llegar a una conclusión automática digamos por eso nuestra propuesta y con esto termino nosotros digamos yo como abogado puedo coincidir o no con la ciudad de Castillo pero no es mi principal trabajo tarea o misión yo defiendo los derechos de Castillo no las ideas porque la ciudad también eventualmente no pero acá la discusión es sobre sus derechos y no hay que confundirse porque cuando uno dice bueno a Castillo le violaron tal derecho y tal derecho y tal derecho y la respuesta es bueno pero hizo un mal gobierno me caía mal era de la sierra cualquier tontería que no tiene nada que ver con el aspecto técnico del debido proceso yo por eso me detengo en la cuestión técnica y procesal la cuestión de fondo penal mucho no me interesa y la cuestión política de cómo fue su gobierno bastante menos me interesa porque no lo están deteniendo ni metiendo preso por eso la figura de la incapacidad moral que emplearon es referida a un discurso que ni siquiera romía las formalidades del mensaje a la nación lo cual me parece a mí en términos académicos e históricos interesante pero esa es una cuestión más de largo plazo no es momento de analizar esto lo hablábamos con Petro en el palacio de Nariño a mí hay algo en ese momento que me parece interesante en el castillo que le agarra un discurso que ningún ministro lo firmó que él dice lo que el pueblo me pedía y él es como me dice bueno me acosa todos los días me vuelve el loco no me deja gobernar me persigue por todos lados es todo un desastre por lo menos voy a leer esto que es lo que me trae el pueblo yo voy y lo leo para mí hay algo interesante en ese gesto del castillo y ahora está pagando el precio y habré hecho eso obviamente pero esa es otra cuestión respecto a la cuestión procesal y constitucional y penal hay procedimientos que había que seguir después de ese discurso y no se siguieron ¿entienden? entonces dicen no bueno pero él dio un golpe de estado en cualquier caso había un procedimiento y no se siguió ese procedimiento se siguió cualquier otro sin los votos necesarios sin las mociones necesarias sin los tiempos necesarios sin la defensa de castillo le tiraron la inmunidad por la ventana es todo un mamarracho la detención preliminar es contra la convención americana como el arraigo en México es contra la convención americana lo acaba de decir la corte una prisión preventiva que dura 18 mil millones de años también es contra la convención americana y por eso el ministro de justicia de Perú se confunde cuando dice bueno Croxato no sé qué dice porque Castillo está preso jurgando sus delitos la verdad que no de vuelta uno jurga sus delitos fue una condena en un proceso que se ajusta a las garantías pero la prisión preventiva no es una condena es decir que Castillo está en prisión preventiva en principio porque está paliando un riesgo procesal y el riesgo procesal son dos que es que entorpezca el proceso o se fude pero estas dos cosas no sucedieron él no pensaba fugar se estaba acompañando a su familia una embajada y en ningún momento tuvo ganas de entorpecer nada entonces ¿por qué está preso Castillo? ¿por qué se entorpece su derecho de defensa? ¿por qué no pudo ver a Zafarón por ejemplo? ¿por qué no pudo hablar Castillo? probablemente porque hay sectores que piensan que si el presidente Castillo habla finalmente expresa dice lo que piensa lo que siente digamos el destino y todo esto puede ser que empieza a crecer otra vez su figura porque en general la sociedad digamos a nadie le gusta ¿no? simpatizar con los que cometen asesinatos o injusticias y en general cuando hay una víctima o una injusticia nos genera empatía ¿no? o sea uno se identifica y trata de ayudar o defenderlo y creo que el temor que hay con Castillo es ese ¿no? de que cuando él finalmente se exprese más allá de si su gobierno fue bueno o malo o malísimo o excelente lo que fuera lo que se hizo contra él como me dijo mucha gente en Perú digamos no le gusta al pueblo peruano mucha gente humilde no le gusta porque se sienten reflejados en él y le hicieron a él lo mismo que me hubieran hecho a mí es un indio igual que yo lo sacaron a patadas sin respetar nada ni a alguien a su familia igual que a mí y eso el pueblo lo reconoce y lo sabe y lo percibe entienda derecho o no entienda para entender derecho estamos nosotros que es nuestra cuestión técnico y procesal pero el pueblo entiende algo más básico y más importante que es que se cumplió justicia con Castillo y eso no es tan fácil de resolver y por eso la gente sale y protesta pues tiene nada y después hay aspectos que en una democracia y con esto termina verdad no se puede entender por ejemplo yo di una entrevista en el diario El País de España en Colombia después de ver al presidente Petro una entrevista normal en una sociedad civilizada en una democracia en cualquier país de Europa por ejemplo no hay un problema no contar una entrevista es algo básico en cualquier sociedad bueno la embajada peruana en España se quejó con el diario porque me había hecho una entrevista a lo que el diario respondió lógicamente que desde cuando un gobierno le dice un diario aquí tiene que entrevistar el que no ¿te das cuenta? así como cerrar la casa de la memoria el día que Amnistía Internacional va a presentar su informe es algo antidemocrático es censurar un informe de derechos humanos de una ONG como Amnistía Internacional y tiene un prestigio global bien ganado cuestionar a los medios de comunicación para hacer su trabajo también es antidemocrático pero ¿qué pasa? uno puede hacer un cerco mediático en Perú pero no puede hacer un cerco mediático en todo el mundo entonces de repente un diario de Europa hace una entrevista y ya el cerco mediático en Perú se empieza a romper que es lo que está pasando ahora y está pasando incluso en los propios medios peruanos yo di una entrevista en el diario del comercio luego esa entrevista se convirtió en un diálogo que yo no di pero con otras penalistas como Chan creo de Perú y otros colegas de Perú y bueno entonces yo había cosas en las que estaba en desacuerdo pero a mí me habían hecho una entrevista a mí no era un diálogo con otros penalistas entonces envié una réplica todo el mundo me decía olvídate no la van a publicar bueno no porque el diario del comercio la publicó y la publicó enteramente lo cual a mí me parece bien habla bien del diario del comercio es decir escriben una cosa porque yo no estoy de acuerdo ejerzo mi derecho a réplica les envío un texto respetuoso pero crítico con mis argumentos lo publican eso es lo normal en una sociedad civilizada así como hay cosas en las que estoy absolutamente desacuerdo cuando la prensa actúa de manera seria me parece que es importante rescatarlo porque es lo mismo que le estamos pidiendo a los jueces no quería que Castillo delitos delito le está de bárbaro porque fue el mejor presidente de la historia nadie le está pidiendo eso le estamos pidiendo que agarren la constitución del Perú el reglamento del congreso peruano y se fijen si el proceso que se siguió corresponde está pegado a la legalidad es conforme a derecho o no eso es todo lo que estamos pidiendo un análisis constitucional en Perú sobre el proceso de vacancia que a nuestro modo de ver es irregular se cometen infracciones al debido proceso y eso vicia la constitucionalidad de la vacancia y esto exige una respuesta legal además de política la respuesta política la va a encontrar la sociedad peruana el pueblo peruano no nosotros no los jueces que no es un trabajo los jueces lo que tienen que decir es si Castillo estuvo bien o mal vacado y no alcanza con decir gobernó mal era un estúpido huele mal todas estas barbaridades que uno da en los medios lo que hay que decir es si está bien o mal vacado y que sostenga su posición Zaffaroni emitió un dictamen jurídico criticando los argumentos del juez César San Martín sobre todo dos argumentos léanlo una colega de ustedes de Perú me decían en el Vaticano el otro día en un almuerzo bueno pero San Martín es un juez tan prestigioso yo dije perfecto nadie cuestiona el prestigio del juez César San Martín pero Zaffaroni también y ella me decía no si si Zaffaroni es muy prestigioso yo digo bueno Zaffaroni escribió un dictamen respondiendo el voto del juez César San Martín demoliendo diría yo con argumentos técnicos el voto del juez César San Martín no lo he leído naturalmente yo calculo que creo que todos sabemos no como son las causas de derechos humanos en el mundo tarde o temprano se termina imponiendo la justicia es inevitable y yo creo que que el caso peruano como Lula en Brasil como Evo Morales en Bolivia incluso como pasó con el peronismo en la Argentina siempre lo persiguieron lo proscribieron Perón terminó exiliado en España Cristina le persiguieron le hicieron 16 causas volvió a ganar Lula volvió a ganar Evo Morales volvió a ganar y yo creo creo que Correa va a volver a ganar en Ecuador y creo que algo parecido va a pasar en Perú ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva los pueblos vecinarios! ¡Viva! ¡Que viva el culo! ¡Viva! ¡Gracias a todos! ¡Viva! ¡Castillo, libertad! 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 ¡Reinstitución! Fue lo importante ¡Es el cambio de los institutos! ¡Vamos! ¡Asamblea constituyente! Siguiente Prima, reivindicada Presidente ¡Todo en orden! ¡Que se vaya a la constitución! ¡Gracias! ¡Gracias!